Dale Pablo que más de uno nos está esperando Y más de uno se quiere matar ¡Ay, no más! ¡La más gratis! Mira cómo está la bagancia de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira cómo está la bagancia de este baile Todo remamado y con las manos en el aire ¡Vámonos, pibes! Agarrando Y las chicas entregando Mira cómo está la bagancia de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira cómo está la bagancia de este baile Todo remamado y con las manos en el aire La piba moviendo culito Bailando este huevo meneadito Más abajo, más abajo Yo quiero ver cómo menean este tajo Y que la bagancia me responda Que llegó María, María de Colombia Que levante la mano quien empieza la ronda Que llegó María, María de Colombia Hagan una línea y que empiece la ronda Que llegó María, María de Colombia Y que levanten las manos en el aire Que bajan de la cabeza Y bailan de tangada con café y con cerveza Más abajo, más abajo Yo quiero ver cómo menean este tajo Más abajo y más abajo Yo quiero ver cómo menean este tajo Y ahora levantando las manos Porque no nos vamos ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vamos, chaval! ¡Estamos gratis! ¡Mirá cómo está la bagancia de este baile, todo remamado y con las manos en el aire! ¡Vámonos, papi! ¡Agallando! ¡Y las chicas y regando! ¡Claro que sí! ¡Mirá cómo está la bagancia de este baile, todo remamado y con las manos en el aire! ¡Mirá cómo está la bagancia de este baile, todo remamado y con las manos en el aire! ¡Las vivamos viendo el culito, bailando este huevo meñadito! ¡Más abajo, más abajo, yo quiero ver cómo meñan ese tajo! ¡Que la bagancia me responda! ¡Que llegó María, María de Colombia! ¡Que levante la mano quien empieza la ronda! ¡Que llegó María, María de Colombia! ¡Hagan una línea y que empiece la ronda! ¡Que llegó María, María de Colombia! ¡Y que levanten las manos, las pibas que están de la cabeza! ¡Y bailan de estangada, con café y con cerveza! ¡Más abajo, más abajo, yo quiero ver cómo meñan ese tajo! ¡Más abajo y más abajo, yo quiero ver cómo meñan ese tajo!